¡Hola hijos! Yo soy señor papá y quiero que veas algo. Este pez gato está acostumbrado a comer de la mano de las personas. Esto es lo que sucede cuando tienes tres perros y un solo juguete. Un lugar al que cualquier turista le gustaría visitar en su viaje. A simple vista, es una piedra normal, pero en el interior... Este vehículo fue adaptado de esa forma para verse más futurista. ¡Suscríbete! 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 Esta broma está muy divertida. Recuerda que si te gustó el video, puedes dar like y suscribirte. Hasta la próxima hijos.